La escuela con celos a bala fue víctima de un atraco el sábado pasado, en el que se robaron más de 7 mil pesos en efectivo, pantallas de televisión, una computadora, un disco duro externo y artículos varios. Agentes ministeriales y de la SCP, así como la Policía Municipal de Mérida, acudieron a levantar pruebas y tomar conocimiento de lo ocurrido, y de acuerdo con las primeras indagatorias, los ladrones ingresaron por el techo y descendieron hacia el acceso de la Dirección General a Rapel con ayuda de unas mangueras. El hurto fue descubierto a las 6 de la mañana cuando el encargado del inmueble, Juan Esteban Castro Tash, dio aviso a la directora general, Eloisa García Ancona, quien a su vez acudió a la policía. Este es la tercera ocasión en menos de dos meses en la que los amigos de lo ajeno ingresan a este centro estudiantil, por lo que la directora general acudirá a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia contra quién o quiénes resulten responsables. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Arminda Pérez, Notivisión.